¿Qué es la Comunidad de Madrid en la Lucha contra la Dergadicción? Se trata de la primera vez que un centro de estas características se crea en España, lo que pone de manifiesto una vez más el compromiso que tiene la Comunidad de Madrid en la lucha contra la dergadicción y sobre todo también en estar siempre a la vanguardia de los tratamientos, de la organización de nuestros servicios que sea más idónea para poder atender a las personas que necesitan este tipo de asistencia. Hasta ahora los jóvenes estaban siendo tratados en centros de rehabilitación junto a pacientes adultos, pero ahora lo van a empezar a hacer en un centro especializado y singularmente organizado para la atención especialmente de estos jóvenes y de sus adiciones. Hoy el 17% de los pacientes tratados en nuestros centros de atención integral a la drogodependencia de la red asistencial de Madrid son menores de 25 años. Por eso el centro que hoy ponemos en marcha responde a esa realidad. Además, desde el centro se va a realizar, como se ha explicado aquí, un servicio de información y orientación a las familias que muchas veces se enfrentan esta situación con desconocimiento, con angustia, con falta de información sobre qué hacer, dónde acudir, cómo tratar esta circunstancia y esto es uno de los objetivos fundamentales. La salud, como ustedes saben, es una prioridad para nuestro gobierno. Hoy damos un paso más para que esta atención sanitaria sea todavía más completa y para que podamos estar a la altura de lo que hoy nos demanda una sociedad cada vez más compleja y con muchas oportunidades, pero también con muchos riesgos para los jóvenes.